Seguimos este miércoles 7 de junio de 2023 con los servicios acostumbrados desde la montaña mágica de Siloé Pedaliendo por la vida, pedaliendo por la salud, igual hay que hacer el auto de Indian People En este martes, que llamé el mal calor, martes 7 de junio de 2000 Perdón, miércoles 7 de junio de 2023, miércoles 7 de junio de 2023 Y nosotros pedaliendo por la vida, pedaliendo por la salud Duro, 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 más duro, más duro, más duro